Internacional, México. Inauguran en México novedosa guardería para ancianos. El arzobispo de México, Cardenal Norberto Rivera, inauguró y bendijo la Casa del Día, un lugar que será guardería para personas de tercera edad a las que sus familiares no pueden cuidar porque deben ausentarse de sus hogares para ir al trabajo. El padre Llanos es presidente de la asociación civil llamada Una Cana de Amor. El sacerdote dijo que el proyecto de la Casa del Día surgió debido a la cantidad de adultos mayores que se quedan solos porque sus familiares no pueden cuidarlos porque trabajan. Así es como surge este lugar de seguridad y de confianza, donde los adultos mayores tendrán la oportunidad de convivir entre ellos, realizar actividades físicas, recreativas, espirituales y culturales, comentó. El padre Llanos explicó que en la guardería, entre comillas, los adultos mayores también recibirán atención psicológica y médica. Además participarán en el rescate de la cultura del olivo, donde cosecharán, curarán y fabricarán aceite de oliva a partir del cultivo de la aceituna. Por su parte, el Cardenal Rivera Carrera dijo que en el establecimiento las personas podrán construir la paz necesaria para conservarse en salud, pero no solamente una salud corporal, sino también espiritual. Una salud que les permita ver su trascendencia, que les ayude a ver el más allá como algo deseable, como algo realmente anhelado, que puedan llegar al término de la vida felices, gozosos y llenos de una dicha que en la vida terrenal nunca se alcanza, expresó.